Ahora a un contacto telefónico con el señor Luis María Duarte, el padre del diplomático fallecido. Nuestro saludo y nuestras condolencias en este día, Luis María. Hola. Sí, nos estás escuchando. Sí, ahora te escucho, te escucho bien. Decime cómo te llamas. Roberto Sosa le habla a Luis María, nuestras condolencias aquí. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Y nosotros... En este trance... Sí, 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 un trance bastante difícil. Y de mi vida, y de mi señora, y decime qué te puedo decir. Y Luis María, ¿cuál es la información que tienen de lo que pasó en el día de ayer? No, y la información es que él... Te puedo hacer largo el tema. ¿Me podés hacer un resumen no muy largo, por favor, Luis María? Porque estamos en televisión y queremos aprovechar al máximo estos instantes que estamos compartiendo. Él era un experto en temas árabes. Él hablaba inglés, árabe. Y empezó a trabajar para la NGA, del Partido Demócrata, el National Democratic Investigation. Y le sabían contar porque era uno de los mejores cuando ya tenía 24, 25 años. Luego, por insistencia nuestra, ya se fue a Kabul con muchas oportunidades. Estuvo en el Líbano, estuvo en Paquitán, en Siria, en Bangladesh, toda esa zona en Dubái, analizando... Hola. Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Analizando... Analista político, es un historiador, es un hijo rápido, hizo esto muy rápido. Pero se metió en su vida, hizo muchas cosas y nosotros nos sacamos con insistencia, con la novia. Le trajimos otra vez a Asunción y la novia presentó a Nación Unida y le contrató a Nación Unida. O sea, ha sido todo un proyecto. Y estaba acá tranquilo. Y la primera semana de febrero, el primer mes de febrero, fue a Viena, ya con la intención de renunciar a Nación Unida. Porque tenía un... Porque como era joven, viviste la resistencia, el cambio de personas mayores. Tenía un jefe uruguayo. Que era imposible, porque era por su juventud, él le superaba a 10 a 1. Entonces, no bajaba más y volvía a salir, no lo pedía contra su... Y ya le llamaron, justo le llamaron a la NGA y ahí fue a Washington el 12 de febrero. Estuvo en Washington y de Washington estuvo 10 días, ahí se fue 10 días a Kabul, volvió. Y el 5 de abril de esa elección se fue otra vez y estuvo allá ahora, ¿verdad? Y estaba en el hotel, que es un búnker. Entonces, él tiene por contrato dos guardias expertos de la guerra del Irak, que son guardaespaldas, que son karateka, Rambo, más o menos. Y no le dejaban eso, solamente en la habitación, él bajaba a veces al restaurante, porque en un búnker nadie entraba ahí. Y ayer celebró el Año Nuevo Persa. Y entonces bajaban con los otros analistas de Dinamarca, Orlando, no sé quiénes son los que están. Y entraron, aprovecharon como turistas, cuatro jóvenes, siete años. Y sacaron de la media alarma y fue hacia arriba, por ahí la casa. Y falleció, ¿verdad? Y yo nosotros en principio, no sabía, a las siete de la noche nos llamaron. Ayer el director de Washington le dijo que es su mejor hombre. Y le dijo acuatamente, señora, es una trágica noticia, pero su hijo está en la lista de fallecidos. Eso empezó a llegar a la diacruz y se ayer a las siete de la noche. Y culminó a la una y media recién encarnado por un desfasaje de salud. Y me llamaron los amigos de que, aparentemente, de la agencia AP, decían de que el conserje había dicho de que se salvaron todos porque hubo una rápida reacción y le metieron en el sótano del hotel. Y de ahí, miren, más tranquilos las dos. Cuando yo iba a mi casa del sanatorio, le veo a la novia llorando, había visto el ciego y ahí ya, aparentemente, ya, algunos ya le daban que en paz descansen, compran. Y bueno, yo dije, no puede ser, no puede ser. Yo leí esto, una noticia verídica. Yo decía, esto no puede ser, esta noticia le leí a mi señora, a mi hermana. Y bueno, y después me dice, ya me dice, entrarán a Algeciras, a Algeciras, no sé qué, entrarían a Algeciras a la una de la mañana. Y ahí fue un escueto, ahí sí que entraron los tipos. Y me hubieron cinco policías y cuatro civiles, y entre ellos el diplomático Luis María Duarte Paraguayo. Y eso fue lo que ya empezamos ya, la vida cruzó esta hora. ¿Qué gestiones, qué gestiones, sí, Luis María, qué gestiones están haciendo para, para por lo menos, traer el cuerpo? Es humilde, sinceramente te digo, como recién le dije a otra, a otra, o sea, este, lo difícil es que tener su matrimonio, mi señora arquitecta, yo soy ingeniero civil, manejar dos chicos, NER, son ellos independientes. Mi otro hijo es el que ganó, el menor es el que, como científico, ganó todos los premios en Europa y en Francia, y ahora están los Estados Unidos trabajando para los Estados Americanos. Y este es el momento, uno lo puede convencer para lo contrario, y entonces poco hablan. Bueno, solamente lo que sabemos, que se divide a trabajar para la NGA, nada nos sabemos, no tenemos contacto absolutamente con nadie, solamente este señor que llamó, y que está enviando una persona de ahí, de la cosa, para, en el curso del día llega, para darnos todas las noticias, cómo se va a hacer con el tema de tratar de traer el cuerpo, y por otro lado, estamos de que eso se va a dejar cuatro días. Y no tenemos a quién recurrir, a quién no, 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 a quién no, a quién no, a la marcanza. Estamos en eso, estamos esperando eso. El agente de la Cancillería se ha puesto en contacto también, Luis María. Ah, yo eso no sabía, no sabía, no sabía. No, no, no tiene conocimiento. No, no tengo conocimiento, acá, bueno, mi nombre es un jala, que es la Cancillería, Lourdes. Pero en Ángeles está un país convulsionado, y lo que escuché que pasa es que la van a sacar por una deli, la van a sacar para llevar la guacha y de Washington acá, por una deli, acá no estoy convulsando. Por eso estamos, estamos, pero, terroríficos. Bueno, eh. Una persona, que es lo que usted pudo decirle, él, que pierde la, el país, y una persona que, por supuesto, eso te iba a decir, Luis María, él, él, que, que, que profesión tenía, él era abogado, ¿te lo entendió? Abogado, abogado. Sí, porque yo, si mal no recuerdo, él fue ayudante de cáteras, fue docente también en la Facultad de Derecho. Profesor, ayudante de cáteras de la Universidad Nacional, fue profesor, de los 27 años, 28 años, es profesor del estudio estratégico del Ministerio de Defensa, es profesor, y no hizo nunca el curso. Dio conferencia en todos lados, en el mundo, dio conferencia en, en Estados Unidos, de todos lados, dio conferencia. Eh, su amigo, para darte una idea, quién le apreciaba mucho, el presidente en la calle, en Uruguay, era su amigo personal, le llamaba para darle, para que le haga un curso, así que si se iba a Montevideo a trabajar, su amigo era Breguel, es canciller, su amigo acá en la Asunción, le conocen todos los otros, pero uno de sus mentores, cuando era chico, de chico, y me pintaba así. Y yo te digo, hizo tres libros, que estaba por editar, esto es lo que es el legado que deja. Bueno, Luis María, te agradecemos. Sí, sí, sí. Van a editar los libros, tengo entendido, Luis María. ¿Cómo, señor? ¿Cómo, cómo? Que van a editar los libros, lo van a lanzar en memoria a su hijo. Yo estoy perdido, porque como te dije, el educar a estos chicos es difícil, tienen que hacer un curso aparte, para saber. El otro es ingeniero común, yo soy civil, y el otro yo le preguntaba, y me decía, para mí, ah, hoy ya está en otra cosa. Es difícil educar en el tipo sobredotado. Bueno, Luis María, le agradezco por el tiempo, por atendernos en este momento de dolor. Compartimos con ustedes esta triste noticia, lastimosamente tenemos que darla, y por supuesto, vamos a estar atentos a cualquier novedad que surja. Gracias por el tiempo. Gracias, gracias, cuando guste, cuando guste. Gracias, mis respetos.